Bueno, hola, hoy estoy de corresponsal de Magasinca, mi nombre es Sebastián Puerta, coordinador de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Partado Antioquia y estoy en estos momentos con el formador de la ESAC de Artes Plásticas, Carlos Mario Stobón. Hoy vamos a salirnos un poco de lo que tiene que ver con el arte, con la cultura tradicional que estamos mostrando en nuestro Magasinca y vamos a ir un poco a la culinaria. Estamos en la casa de Carlos y él nos va a enseñar un poco de lo que cocina. Dentro de los pasillos del Inca dicen que usted tiene una sazón muy muy buena y hoy la vamos a probar. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, bienvenidos acá a mi cocina. Todos conocen mi faceta de artista, de emprendedor, hoy van a conocer un poquito de la faceta mía como como cocinero. Mis respetos a los que han estudiado, a los chefs, esto es un magazine, no es un programa de cocina. Pero igual yo pienso que de todas maneras el arte hace parte de la cultura y la cultura también hace parte, la gastronomía también hace parte de la cultura. Las texturas, los colores, todo eso pues yo creo que lo podemos integrar también como, lo podemos integrar también al arte. Claro que sí, bueno Carlos, entonces ¿qué vamos a hacer hoy? ¿con qué nos vas a sorprender en esta mañana de Magacinca? Bueno, vamos a hacer unas pastas, pues la verdad es que las pastas no tienen mucha complicación, en este caso las hicimos con cerdo, pero igual las pueden hacer con pollo o sin carne, solamente con la salsa. Aquí de pronto el ingrediente único, Raúl, pues de pronto es el ajonjolí, la pasta de ajonjolí, que llegó a nosotros o al menos ha llegado como a la cocina de Córdoba por el lado del Líbano, de la cocina pues de esos lados pues que llegaron las especies y llegó también el ajonjolí. Y entonces la pasta de ajonjolí simplemente el ajonjolí se tuesta hasta que esté pues si lo queremos morenito, más negrito se tuesta y después se muele y se le agrega un poquito de sal. Es un alimento de mucho valor nutritivo. Huele como a maní. Huele como a maní, exactamente, es como familiar del maní, con esto hacen aceite también, lo pueden preparar también con dulce, hacen panelitas, las famosas bolitas de ajonjolí que son pues acarameladas. Nelson, que no pudieras acompañarnos hoy, pero están en estos momentos en el Magacinca viendo todo esto que estamos preparando hoy. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, como te dije, en este caso lo hicimos con cerdo, lo partimos en trocitos, lo sofreímos en aceite cuando ya estaba más o menos sellado, le agregamos ají, cebollín, tomate y listo. Pues de igual manera hay los tallos de cilantro, le agregamos los tallos de cilantro también. ¡Gracias! 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 todos los días se aprende y nunca había cocinado con banano verde y vea ahora hago plátano hago patacones y hago sopa con banano verde la ensalada básicamente la ensalada es tomate cebolla la cebolla la de sahue tal vez el único ingrediente aquí que pronto no conocen mucho es la quinoa la quina es un cereal como no vamos a no queremos me encanta el arroz pero no vamos a acompañar con arroz sino que vamos a acompañar con quinoa listo yo no conocía la quinoa eso es un cereal que viene el bolivia se pone que es de mucho valor nutricional entonces eso lo vamos a echar a la ensalada y se cocina como se cocina el arroz una porción de quinoa por dos de agua y se cocina exactamente como se cocina el arroz listo bueno ya después de esta receta que nos preparó el profesor carlos pues ya vamos a empezar a comer pero antes yo quiero saber carlos como asocias este tema de la culinaria con tu labor artística bueno yo pienso que esta manera la cocina tiene que ver con el gusto obviamente y el gusto como siempre entra por los ojos y de todas maneras los colores las texturas los olores los sabores todo está conjugando y obviamente crean toda una obra que podemos degustar y obviamente pues el arte tiene que ver con la cultura y obviamente la gastronomía también va muy arreglarla en la gastronomía también listo entonces vamos a probar esta obra de arte de carlos y con esto despedimos de este segmento y dejamos en estudio a nuestros compañeros y Gracias por ver el video.